Es que no, hasta allá. ¿Qué? Ay, a mí me da... No, pero cinco, cinco segundos, cinco segundos. A ver. Cinco segundos. ¿Le bajamos el pantalón o pacho? Ay, por favor. Agarre de allá, está todo así. Ay, por Dios. No. No. No, 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 pero no llegan a juntitos, ella quiere el oculto lo mejor. No tuvo estilo. Santi no tuvo estilo. La verdad, le tocó tomarse triple C café. Triple C. No, pero es cuestión de que nos emborrachemos y ya todo empieza a fluir. Es que esto con un café encima es muy jodido. Por eso le toca triple C. Éxame. U". Un café. Un café. Un café. Gracias por ver el video.